Bien, entonces, en la clase anterior estuvimos mirando un poquitito lo que era la psicología, la visión clínica, ¿verdad?, en la psicología comunitaria, y por eso yo quería hoy mostrarles algunos documentos que tenemos en Paraguay que se hicieron justamente para poder trabajar esto. Habíamos dicho, no sé si alguien recuerda o quiere recordar para no ser muy monoexpresivo, porque si no yo nomás hablo ahora, quiero agitar un poco de eso, ¿qué era que dijimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del abordaje clínico? Que igual podemos hacerlo en la comunidad, pero ¿a qué nos referíamos cuando hablamos de la psicología clínica comunitaria? Si alguien me puede ayudar a hacer esa diferencia o esa precisión más que diferencia. Más o menos me acuerdo que habíamos mencionado la importancia del ambiente, hablamos del desarraigo, de cómo todo ese entorno influye en el bienestar o malestar de las personas, así que es muy distinto cualquier abordaje in situ que sacar al individuo o a los individuos de su entorno cultural habitual, más o menos eso me acuerdo. Excelente, muchísimas gracias Claudia, exactamente. Y el tema es que el Ministerio de Salud trató de encontrar respuesta a la situación del único servicio que teníamos anteriormente de atención a la salud mental que era el psiquiátrico, lastimosamente. Y en su intento por dar una respuesta a la situación, lo que se fueron abriendo es a nivel de las regiones sanitarias. Y acá quiero explicar que la región sanitaria es una instancia descentralizada del Ministerio de Salud, es como un pequeño Ministerio de Salud, pero que está en las cabeceras departamentales generalmente, desde donde se administra los servicios de salud de un departamento. Casi siempre los departamentos están representados en una región sanitaria con el mismo número de región. Por ejemplo, la primera región sanitaria es Concepción, porque Concepción es el departamento número uno. La segunda región sanitaria es San Pedro, porque es el segundo departamento de San Pedro. Tercera región sanitaria, cordillera y así más o menos las regiones sanitarias van teniendo un número igual al número de departamentos geográficamente hablando. Pero no siempre. ¿Por qué digo no siempre? Porque, por ejemplo, el caso de la región San Pedro, que es la segunda región sanitaria, es un departamento tan extenso, territorialmente hablando, que necesitó ser subdividido en dos subregiones. Entonces tenemos la región programática norte y la región programática sur, justamente por esa extensión territorial. Vamos a ver si es que encuentro acá algún mapa de referencia, justamente para mostrarles esa distribución. Por ejemplo, acá tenemos, voy a proyectar un ratito. Esta sería la primera región sanitaria, que es Concepción. Entonces, una región sanitaria, esto yo le estoy dando para referencia para poder comprender uno de los documentos que traje para compartir con ustedes. Esta región sanitaria, entonces, tiene, aparte de la dirección regional que se encuentra casi siempre en la cabecera departamental, ¿por qué digo casi siempre? Porque no siempre está en la cabecera departamental. Por ejemplo, en el caso de la undécima región sanitaria, que es central, o el departamento central, la oficina regional no está en la capital, que es Aregua, porque Aregua es la capital del departamento central. Sin embargo, la región sanitaria se encuentra en Fernando de la Mora. Entonces, en el 90% de los casos, digamos, o 90 y algo por ciento de los casos, la región sanitaria sí se encuentra en la cabecera departamental, o en el, en, como se dice, la capital departamental de ese departamento, pero no siempre es así. Les muestro yo la región sanitaria de Concepción porque es una región tipo, una región, vamos a decir, normal, ¿verdad? Porque no tiene esta característica que les estoy diciendo que la región sanitaria está en otro lugar, sino justamente la región sanitaria se encuentra en la ciudad de Concepción, que es, ustedes saben que Concepción es la ciudad, Concepción y también el departamento. Y también cada región sanitaria tiene esta división acá por ciudades o en la parte demográfica se le denominan distritos. Los distritos son las ciudades en donde se encuentra la mayor concentración de personas. Entonces, generalmente en una región sanitaria nosotros tenemos un hospital de referencia para todo el departamento, donde se supone que tienen que confluir las derivaciones de todos los distritos y de las compañías. Las compañías son aquellas poblaciones más pequeñas que no alcanzan a ser una ciudad. Entonces, el hospital regional es un hospital que tiene, generalmente, para ser hospital, de hecho tiene que tener las cuatro especialidades básicas, ¿verdad? Que es clínica médica, pediatría, ginecología y traumatología. Y tiene que contar con una atención de 24 horas. En este caso, por ejemplo, el hospital regional de Concepción está en la ciudad de Concepción y tiene todos estos servicios y recibe los pacientes de todo el departamento de Concepción. En los distritos más grandes, donde hay más de 30.000 personas, entre 30.000 y 50.000 personas, se encuentran ubicados los hospitales distritales. Vamos a ver que acá en el departamento central hay varias ciudades importantes que tienen hospitales distritales. Por ejemplo, Lambaré tiene un hospital distrital justamente por la cantidad de personas. Los hospitales distritales, entonces, se ubican generalmente también, y hago esa salvedad porque es la generalidad, pero no es la totalidad de los casos, se ubican en los distritos más populosos, más grandes. Y luego tenemos los centros de salud que fueron reemplazados, casi en su mayoría, por las unidades de salud de las familias, las famosas USF, que se implementaron a partir del 2008 como un complemento, en realidad, como una alternativa, como un complemento del sistema de servicios que ya se encontraba en vigencia, con la salvedad de que tiene un abordaje desde la atención primaria en salud. Entonces, tiene un fuerte complemento promocional de la salud. También se hace atenciones, pero se trabaja mucho con el tema de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, un seguimiento a todos los programas del Ministerio de Salud y un reconocimiento a nivel particular e individualizado de las personas que conforman esa comunidad. Entonces, ¿cuál es una visión diferente, por ejemplo, entre un centro de salud y una unidad de salud de la familia? Que la unidad de salud de la familia tiene un censo poblacional y le identifica y le ubica a sus sujetos en la comunidad. Entonces, por ejemplo, la unidad de salud de la familia monitorea cuántas personas están, porque generalmente las unidades de salud de la familia están ubicadas en distritos más pequeños o en compañías o acá en la región capitalina, en los barrios, para poder cubrir una cantidad entre 3.500 a 5.000 o 7.000 personas. Entonces, ese equipo que trabaja ahí está generalmente compuesto por un personal médico, un personal de enfermería, de licenciatura de enfermería, un personal de auxiliar de enfermería y entre 3 a 5 agentes comunitarios. Justamente, hago salida de esto porque la experiencia, que es la que quería compartir con ustedes también, que es la de clinitaria, se hizo o se trabajó conjuntamente con unidades de salud de la familia que se instalaron en Santa Ana. Es uno de los barrios ribereños, ¿verdad? Es lo que es, le conocemos nosotros como el Bañado Sur. Santa Ana y San Felipe, creo que es, ahí vamos a mirar la experiencia y vamos a saber, a mirar bien. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos tenían una, a nivel de los trastornos mentales, tenían como un registro muy cercano a las personas que tenían el tratamiento y también se hacía un monitoreo de ese tratamiento. Entonces, se podía identificar de forma rápida, si es que el paciente tenía una recaída o si necesitaba, había una urgencia. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se enlazaba al médico que trabaja en esa unidad con el referente del programa de salud mental para que la atención de esa urgencia psiquiátrica se haga en la unidad, en la casa del sujeto o máximo en la unidad, pero dentro de su comunidad. Y con esto se evita un poco esto de lo que estábamos hablando, que era el desarraigo, ¿verdad? Que ya vimos que es uno de los aspectos que genera mayor consecuencia negativa cuando hablamos de una remisión o de un traslado. Entonces, otra figura que podemos encontrar en este esquema de regiones sanitarias es el puesto de salud. Muchos puestos de salud fueron convertidos en unidades de salud de la familia, pero se llama puesto de salud porque generalmente no tiene personal médico, es solamente un personal entrenado o con estudio, ¿verdad? de la propia comunidad, pero sin los servicios de atención médica o de urgencia 24 horas, pero sí se realizaban algunas actividades de prevención sobre todo. Entonces, la lógica del funcionamiento es la siguiente. En los distritos más pequeños, en este caso vemos que Concepción tiene varios distritos, Belén, Loreto, San Lázaro y Uyahuque, son mucho más pequeños que Orqueta, que es el distrito que tiene mayor cantidad de población y que vamos a ver que, por ejemplo, en Orqueta está un hospital distrital. En el resto de las poblaciones están puestos de salud y unidades de salud de la familia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente una de las estrategias que tuvo éxito, hay que medir el impacto, ¿verdad? La calidad, pero sí se pudo hacer, fue justamente trabajar en la capacitación de este equipo que trabaja en la unidad de salud de la familia para poder atender los trastornos mentales más comunes en la comunidad, dentro de la propia comunidad, evitando el desarraigo y sus consecuencias. Esta es una de las estrategias que se utilizó. Otra de las estrategias que no fue posible hasta el momento de hoy justamente es la internación de los cuadros psiquiátricos y la atención de las urgencias psiquiátricas en los hospitales generales. Partiendo de una lógica de que un trastorno mental es igual en jerarquía a un trastorno de repente provocado por un traumatismo o un trastorno provocado por un deficiente funcionamiento hormonal, por ejemplo, como el caso de la diabetes. Entonces, el único experimento en este sentido que quedó como modelo a nivel de Paraguay que hasta hoy se puede ir a visitar es el ala de internación psiquiátrica del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, que fue de hecho la primera región sanitaria en tener una unidad de salud mental. Entonces, ellos, digamos, son como los pioneros en tener esta... Vamos a ver después desde qué año en el material que les voy a mostrar. Ellos son los primeros en haber tenido esta experiencia de un trabajo descentralizado, de brindar servicios a nivel de la comunidad y de evitar sobre todo ese traslado de los pacientes hacia Asunción. Porque anteriormente, ¿qué es lo que ocurría? Que todos los pacientes eran trasladados a Asunción. Esto es un poco para entender cómo funciona la lógica de los servicios de salud. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a suponer que dentro del trabajo que realiza la unidad de salud de la familia en la comunidad, se detecta una urgencia psiquiátrica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo bien concreto. Entonces, desde el nivel del puesto de salud o centro de salud o la unidad de salud de la familia, que es la que vino a reemplazar un poco estas figuras, ¿qué es lo que se hace? Se hace una intervención, para eso se generaron protocolos y se les capacitó al personal que trabaja en esas unidades para poder aplicar ese protocolo. ¿Qué pasa si es que esa aplicación es insuficiente o de repente el problema accede a lo que está establecido en el protocolo? Entonces, ahí se activa un sistema de referencia. Referencia quiere decir envío. De referencia hacia niveles más complejos o hacia servicios de salud que tienen mayor capacidad resolutiva. Obviamente, un hospital distrital tiene más personal y tiene más capacidad resolutiva que una unidad de salud de la familia. Y un hospital regional tiene mayor resolutividad aún que un hospital distrital. Entonces, en algunos hospitales distritales hay profesionales, psicólogos, psiquiatras o médicos entrenados también que pudieran contener estos casos derivados desde las unidades de salud de la familia. Y a nivel de los hospitales regionales también en algunos casos hay profesionales que atienden. Entonces, la lógica es la unidad que serían estas dos instancias aquí enviar a un hospital distrital porque ya no se puede resolver o desde el hospital distrital enviar al hospital regional. Y recién ahí, en la instancia del hospital regional, si se continúa sin dar solución a ese problema, ahí recién poder hacer la remisión al hospital de referencia del nivel nacional que es el hospital psiquiátrico aquí de Asunción. Entonces, acá quiero parar para escuchar alguna pregunta que ustedes tengan respecto al funcionamiento y poder continuar con los ejemplos que traje para mostrarles. ¿Qué experiencia ustedes tienen? ¿Vieron alguna vez el procedimiento de un traslado? ¿Conocen? ¿Tuvieron algunos parientes? Yo tuve parientes a quien tuve que llevarle al neuro. Así que conozco bastante bien también como paciente, como familiar de paciente y como profesional. ¿Qué experiencia tienen ustedes del trabajo que se realiza ahí? Particularmente, permiso, particularmente de mi parte, yo no tengo ninguna experiencia, pero por lo que se ve en la mayoría de los casos realmente, la mayoría de los pacientes son remitidos en este caso también a Asunción, en este caso, o es mi percepción nada más, por decirte de verdad. No sé si voy hacia el ámbito correcto, pero normalmente en la mayoría de los casos, si bien existen los hospitales distritales, siempre tienen mucha carencia de infraestructura. Exacto. Pero también hay una cuestión acá importante, gracias, Derli, que tenemos que tener en cuenta. Claudia, ¿vos ibas a hablar? Por eso activaste también tu micrófono. Sí, pero me da vergüenza usar la que siempre opino. No, no, por favor. Entonces, si no, yo hablo solito. Voy a cancelar. Bueno, no, a mí me impactó cuando en aquel entonces hice un poquito de pasantía en el neuro, y ahí fue donde, profe, pude aprender lo que vos mencionabas hoy, de que no hace falta decirle cosas a las personas, porque me acuerdo que, como hay pacientes que estaban ahí recorriendo en los sectores abiertos, fue muy impactante, que venían y te hablaban, y yo decía, pero yo soy recién una, yo hablo hace 15, 16 años, era recién estudiante de psicología, y yo no sé qué le voy a aconsejar, yo tenía esa idea de que le tenía que más o menos salvar de no sé qué cosa. Sin embargo, ellos agradecían tanto solamente el compartir y el escucharles, y ahí fue una de las oportunidades de aprender eso que vos mencionabas hoy más temprano, profe. Y sí, aparte creo que depende mucho también de quién esté a la cabeza. Por ejemplo, cuando asumió en su entonces la dirección del doctor Arestivo, acá en el psiquiátrico de Venezuela, la antigua calle Luna, él encontró un desastre. Él encontró que estaban en condiciones muy infrahumanas, y bueno, una de las cosas que me llamó la atención del hospital psiquiátrico es que sí o sí se les provee de alguna medicación, nosotros estuvimos ahí en la guardia algunos días, y se les da una medicación, y bueno, yo la verdad que particularmente no creo que de ahí se recuperen las personas. Estuve viendo los pabellones, hay más pabellones de varones que de mujeres. Sí, eso sí tengo que reconocer, nobleza obliga, que el área de terapia ocupacional me impactó porque creo que sí, ahí hay una dignidad, hay un interesante trabajo con los internos que pueden acceder. Pero bueno, esa era mi experiencia con el psiquiátrico, y actualmente las personas acá de la comunidad, tenemos personas que están, tenemos por ejemplo, así brevemente, el caso de una chiquita que estaba siendo atendida en la Costa New, pero en la Costa New hasta cumplió 18 años, digo chiquita porque bueno, tiene una serie de dificultades, y bueno, está bastante complicada, y se quedó sin la atención de la Costa New justo en época de pandemia, pero en el psiquiátrico le dieron los primeros auxilios psiquiátricos justamente. Y eso, profe, es mi experiencia con el psiquiátrico. Excelente. Y bueno, tenemos un gran debate a nivel nacional de justamente si sirve lo que estamos haciendo en el psiquiátrico, y mal o bien, yo creo que el que conoce lo que es el hospital por dentro y la forma de trabajar sabe que realmente la visión que se tiene, y esto, yo, así como vos lo hiciste de manera personal, yo también quiero hacer una opinión personal, esto no es, digo bien, es mi visión particular, creo que el psiquiátrico a esta altura del campeonato tiene como una especie de, ¿cómo se dice?, conflicto de personalidad, porque está pensado como un hospicio, como un lugar donde se le lleva a dejar a las personas, pero por otro lado dice que es un hospital. Entonces, el principal problema que tiene a mi modo de ver el hospital psiquiátrico es que hay muchísima gente abandonada. Entonces, prácticamente el presupuesto de toda salud mental en general, el 99%, 97, 99% de todo el presupuesto se va solamente para mantener la cantidad de personas que hay ahí en ese hospital. Entonces, por eso se pensó en una estrategia de descentralización y qué hacer con esos pacientes que están dentro del hospital, en teoría, que ya no necesitan internación, pero que no tienen dónde ir, porque ese también es un tema importante. ¿Qué hacemos con el paciente que no tiene un hogar a donde podemos enviarle? O que no tiene familia con quien podamos trabajar su reincorporación a la sociedad. ¿Verdad? Eso es un punto que yo creo muy importante del que no se habla. Entonces, Hugo, si ustedes ven, justamente les voy a dejar el material donde habla de eso, hubo una época en donde sí se planteó hacer como unos hogares de... ¿Cómo se llama? No son hogares transitorios, son hogares protegidos. No, no son protegidos. Tiene otro nombre, no me viene a la mente, pero vamos a encontrar el material. Unos hogares para que la gente que ya está de alta del hospital, que ya no necesita estar internada, pero que tiene un tratamiento, porque la mayoría de los casos vemos que tienen tratamientos de por vida, así como la diabetes o la hipertensión, que puedan ir a vivir ahí. Entonces, ¿el modelo cuál es? Es el modelo. Vamos a ver un poco si encuentro aquí por internet. Bueno, justamente acá tengo los hogares. Se planificó, para que ustedes vean, se planificó un hogar, por lo menos un hogar por región. O sea, que si tenemos 18 regiones sanitarias, 17 regiones, una por cada departamento, y una región sanitaria para capital, estos son los hogares que se llegaron a construir. Justamente, este es otro. Sí, este es de este año, por lo menos. Les quiero mostrar acá. Resulta que Paraguay tuvo una denuncia ante dos ONGs internacionales por justamente tener internados a menores de edad en un hospital donde había mayores. Y obviamente, toda la denuncia de los casos de abuso y todo eso. Entonces, la Corte Interamericana puso una sanción donde Paraguay tenía que hacer un plan que en cinco años tenía que mejorar. Y dentro de ese plan, plan, entre comillas, le pongo así porque casi nada se cumplió, pero se llegaron a construir estos hogares que están acá. fíjense que estos hogares tenían la siguiente conformación. Es como una casita con dos dormitorios grandes. En cada dormitorio entrarían cinco personas, cinco camas con sus roperitos. Cada ala, un ala para varones, un ala para mujeres separado por un pasillito y baños para mujeres y varones sexados. Luego hay un espacio de recreo, que sería el living comedor y ahí nomás ya tiene la cocinita y el lugar o el dormitorio para los cuidadores. Los cuidadores inicialmente se intentó que sean una pareja hecha, una pareja de verdad de gente no personal de blanco, sino de personas que puedan cuidarle en cuanto a ciertos aspectos de convivencia. El cuidador en un hogar sustituto, ahí está el nombre, hogar sustituto se llama, ahí es el que no me venía. El hogar sustituto entonces busca dar una alternativa a esta a este abandono a las personas dentro del hospital porque ya no tienen necesidad de ellos de estar internados, pero tampoco tienen posibilidad de ir a un lugar. entonces estos cuidadores lo que harían es simplemente controlar la convivencia, ver que se cumplan un poco los horarios establecidos, ver un poco si es que existe, existen pacientes que están realizando su terapia médica tormentosa si es que tienen eso y controlar un poco la evolución de los pacientes. Sí, Gabriela, háblame nomás, pueden interrumpirme, no hace falta que levante la mano. Pueden interrumpirme. Profe, ¿estos serían para pacientes ya de alta o para pacientes crónicos que de repente están por terminar su tratamiento o cómo? Para pacientes dados de alta que no tienen un lugar a donde retornar, son los hogares sustitutos, ¿sí? Después tenemos en... Y, profe, ¿y cómo, o sea, cómo al final fue la solución para los menores de edad? Porque al final esto es para personas mayores, ¿verdad? Exactamente. El tema para los menores de edad se, vamos a decir, se solucionó parcialmente habilitando unidades de salud mental en los hospitales especializados. Por ejemplo, la Costa New, que es un hospital de niños, tiene su programa o su área de salud mental, no hacen internaciones ciertamente, pero tienen ahí, digamos, profesionales, psicólogos, psiquiatras, enfermeros especializados que atienden a pacientes de salud mental específicamente. Entonces, esa, digamos, fue la solución parche, parche en el sentido de que a una partecita nomás se le dio respuesta, pero solamente quedaron internados a los pacientes adultos, tal como manda el, digamos, el código sanitario, ¿verdad? Que no podés mezclar en un lugar así a menores, a mayores, es la misma cosa que, no sé, haga una separación dentro de un hospital para el área de pacientes con infección y el área materno-infantil. No podés vos tener en la misma área edilicia eso, porque si no, las mujeres que se van para tener hijos van a adquirir algún tipo de infección que de hecho algunas veces también pasa. Pero un poco de esa es la lógica. Para los pacientes que son crónicos, que están, digamos, con un avance importante en su recuperación, se planteó también, y acá yo les voy a tratar de conseguir, pero es un poco difícil porque no se está consiguiendo así nomás la experiencia de desmanicomialización de Italia, que fue un poco la recomendación el modelo recomendado por la OPS para desmanicomializar el sistema de salud de los países a nivel mundial, que justamente muestra una alternativa que se llama hogar protegido. ¿Qué es lo que es un hogar protegido? Un hogar protegido es un lugar que no es el hospital donde pueden ir a vivir pacientes crónicos, lo que vos estás diciendo, pacientes crónicos en tratamiento, pero que ya están bien. O sea que lo que necesitan es un pequeño control. De repente yo sé que hubieron planes, no sé, a esta altura de la campeonato si ese se sigue haciendo, pero sí habían unas experiencias del hospital psiquiátrico que buscó justamente alquilar uno o dos departamentos donde podían ir a convivir tres o cinco pacientes con la tutela de un trabajador social o de un psicólogo que iba una o dos veces a la semana para evaluarles. La intención era que ellos estén en un lugar que no sea el hospital porque la lógica un poco es de construir una situación que se denomina la institucionalización. ¿Qué es lo que es la institucionalización? Cuando nosotros hablamos de un paciente que está institucionalizado estamos hablando de un paciente que por las características del servicio que recibió perdió su autonomía. ¿Por qué un paciente pierde su autonomía en un hospital? Me dio obvia la pregunta, ¿verdad? Un paciente no decide qué hora va a comer, qué quiere comer, un paciente no no sé si ustedes conocen el sistema de limpieza de las ropas, por ejemplo en el hospital psiquiátrico los pacientes no tienen su propia ropa, las ropas se separan por tamaño, entonces en una hilera están las camisas medianas al lado las grandes y después las chiquitas, entonces cada paciente de acuerdo del tamaño de su cuerpo se le pone la ropa que le queda, ¿verdad? Entonces estas son situaciones que hacen que la persona esté totalmente dependiendo del sistema que se adopta para las actividades, entonces no come cuando quiere, come cuando se le da, no se baña cuando quiere, si no se le baña, si se le obliga, entonces eso va haciendo que el paciente vaya perdiendo autonomía y decimos entonces que un paciente está institucionalizado cuando está tan acostumbrado a que se le haga todo o se le obliga a hacer algo que pierde esa capacidad de decidir por sí mismo, no solo de decidir sino a hacer las cosas por sus propios medidas y es donde estamos hablando de una pérdida de autonomía. Entonces la idea de llevarla a un lugar protegido es estar en un lugar en donde vamos a tener un cierto control sobre los pacientes pero dándole esa libertad de convivencia y no estando en un ambiente hospitalario. La idea central de este tipo de dispositivos sería sacarles del ambiente hospitalario para reentrenarles a poder en algún momento tener de vuelta una vida no sé si normal pero por lo menos lo más normal posible en su casa en la comunidad en general. Entonces ¿Estos lugares funcionan todavía actualmente? Funcionan funcionan que bueno por ahí si es que se animan en algún momento cuando podamos encontrarnos yo tengo porque trabajé con ellos porque yo un tiempo estuve coordinando la unidad de salud mental de Misiones gente en San Ignacio Misiones en el hogar San Francisco así que en algún momento nos podemos poner de acuerdo y nos vamos a visitar yo quiero ir hablar con los pacientes hablar con los profesionales ir a mirar incito porque una cosa es que yo les estoy contando acá y otra cosa es que nos vayamos a ver la experiencia a mí me parece una experiencia muy válida porque realmente es la alternativa a la hospitalización que no continuó su proceso en Paraguay porque lo ideal hubiese sido que haya 18 hogares por lo menos fíjense que apenas hay 6 si no cuento más si 6 bueno y después están los talleres protegidos que un poco es para Chau estuvo hablando de esta área de ¿cómo que se llama? terapia ocupacional ocupacional que es muy linda innovadora justamente porque no es de gente del Ministerio de Salud son voluntarios menonitas que tienen personas especialmente entrenadas y es un espacio bastante diferente del hospital si ustedes conocen van a ver que es un lugar que tiene huerta tiene estanques de tilapia tiene un jardín muy lindo tiene un entorno totalmente diferente a lo que es el hospital no hay sitios con barrotes y a ese modelo de dispositivo se le denomina taller protegido ¿por qué se llama taller protegido? justamente porque las herramientas que se utilizan son todas herramientas inocuas de repente evidentemente no se tienen cuchillos serruchos esas cosas que de pronto podrían significar algún tipo de peligro para los pacientes sino que se trabajan con cuestiones completamente seguras y eso sirve como un centro día ¿qué es lo que es el centro día? el centro día puede ser cualquier dispositivo que trabaja con pacientes psiquiátricos con pacientes con diferentes tipos de patologías pero la característica de un centro día en general como dice su nombre es un centro a donde asiste el paciente en horario diurno pero después se va otra vez a su casa entonces lo bueno del centro día es que nos favorece la internación partamos de la base que lo que realmente consideramos como nocivo es la internación la internación esa pérdida del espacio vital esa pérdida de las propiedades de uno la ropa de uno imagínense el impacto sobre la psiqui del individuo no tener su propia ropa o no tener un lugar en donde guardar sus propias cosas no tener sus recuerdos no tener nada de uno sino estar en una situación de dinamismo constante que hay que ver en qué medida impactan los distintos tipos de trastornos porque hay algunos trastornos que justamente rompen la personalidad o desorganizan la personalidad entonces estas situaciones hacen de que ese orden tarde mucho más en volver entonces está sobradamente probado que el modelo del manicomio en sí en el manicomio que es juntarle a todos los locos entre comillas en un solo lugar lo que hace es aumentar el tiempo de recuperación o sea que el paciente en vez de recuperarse en un mes a lo mejor empieza a tener mejoría en seis meses o en un año entonces está visto que ese modelo tenemos que reemplazar y ese modelo es el que se está intentando pero hay muchos detractores de ese modelo también dentro del propio de los propios servicios de salud mental bueno estos son entonces los jugadores sustitutos decíamos diez personas aproximadamente en cada uno ahí tienen la cantidad de personas ¿ven? nueve a diez personas el modelo era para cinco varones y cinco mujeres y bueno entonces el material que quería mostrarles no voy a entrar a mostrarles porque yo les voy a dejar en el YouTube en el YouTube yo les voy a ir dejando los links para descargar todos los materiales que estamos teniendo acá y que yo les estoy mostrando entonces ustedes entran a ver la clase y bajan los materiales si quieran va a ser más fácil también para ustedes entonces este es un material que usó o usa la dirección de salud mental para capacitar a quien al equipo de APS de atención primaria en salud en las comunidades fíjense que este es un material que está editado para personas que no recibieron capacitación en el área de salud mental entonces fíjense ahí tienen las actividades del equipo de salud de la familia de la USF recibir identificar tratar y referir cuando esté indicado ya sabemos que la referencia es el traslado de pacientes cuando yo digo que yo voy a referir un paciente es que le estoy haciendo ir a un nivel superior por ejemplo de la unidad de salud de la familia yo hago una referencia a un hospital distrital y del hospital distrital yo hago una referencia al hospital regional entonces cuando el sentido es de lo más simple hacia lo más complejo y ahí entendemos que el último nivel es el hospital psiquiátrico como un hospital de referencia a nivel nacional cuando va de lo simple a lo complejo se denomina referencia y cuando el paciente viene de lo complejo hacia lo más simple le llamamos contrarreferencia ¿por qué les hago esta salvedad? porque en un sistema ideal la contrarreferencia de un paciente internado en un hospital psiquiátrico por un cuadro de no sé de excitación motora por esquizofrenia qué sé yo no se me ocurre porque ni siquiera se los nombres de la patología entonces una vez que esté contenido ese cuadro y que tenga mejoría el paciente qué es lo que hace el hospital psiquiátrico le remite a la unidad de salud de la familia que está en la comunidad el historial del paciente ¿para qué? para que este equipo de salud de la familia pueda monitorear la evolución del paciente identificar si es que tiene recaída identificar si es que tiene algún tipo de problema y volver a remitir en el caso que haga falta entonces por eso el trabajo que hace este equipo de salud de la familia en la comunidad es demasiado importante porque lo que hacemos es aparte de evitar que se concentre todo acá en Asunción que ese tratamiento y ese seguimiento se le pueda hacer al paciente en su lugar de residencia o por lo menos en su comunidad y eso ya es un gran avance entonces fijémonos en esto dice otra función del equipo es tener registro de las personas con trastornos mentales en su territorio asignado porque cada unidad tiene un mapa un territorio que cuida generar abordajes integrales y comunitarios generar espacios en la unidad de salud de la familia en las escuelas para hablar y mejorar sobre la salud mental acompañar a las personas con trastornos mentales atendidos acompañar a las personas en si es que ellos van a enviar ellos le tienen que acompañar o por lo menos saber en qué condiciones llegó ese paciente no es simplemente enviarlo no más con la ambulancia sino que hacer un seguimiento del paciente si se le atendió o no se le atendió cuánto tiempo va a estar internado y cuándo va a volver construir estrategias de abordaje colectivo para protección prevención y acompañamiento en situaciones de mayor prevalencia y de aquellas que presentan un riesgo potencial entonces realizar actividades grupales talleres la parte educativa también entonces veamos también que acá hay algunas con algunas algunos tips para los miembros del equipo para llegar a la comunidad unos pequeños consejos hay como escuchar etcétera bueno después empieza el protocolo de manejo clínico de personas con depresión y ansiedad depresión y ansiedad ustedes saben perfectamente que son una de las patologías más comunes de atención entonces acá hay una escala para medir o tener un diagnóstico aproximado del tipo de depresión con un puntaje que se aplica y de acuerdo a ese puntaje también se puede evaluar el riesgo suicida entonces ahí tienen las preguntas las áreas que se van se van se van se van indagando no voy a a comentar esto porque me voy a entusiasmar y no vamos a terminar vamos a terminar hablando del protocolo yo solamente les quiero mostrar que existe para que se trabaje en la comunidad entonces este protocolo lo que va a hacer es poder finalmente plantear esto al médico de la unidad le da las alternativas de la medicación porque anteriormente el problema era que como hay tan pocos psiquiatras no se puede abarcar todo el país entonces lo que se hace se le da este esquema de tratamiento y la dosis para el tratamiento de las urgencias en la comunidad al médico de la unidad y ahí entonces se genera este flujo grama paciente que viene se le evalúa entonces se determina si la depresión es leve moderada o grave fíjense que la depresión grave sí o sí tiene que la unidad tiene que remitir porque es un potencial riesgo suicida y de otro tipo de casos que puede empeorar entonces solamente en el caso leve y moderado toma digamos hay acción el médico se hace y después esto va cambiando también desde medicación porque va dando varias opciones de medicación y después se ve si hay una mejoría sintomática o si el paciente no se adhiera al tratamiento se vuelve a cambiar el tratamiento se hace educación otra vez si otra vez no vuelve a mejorar entonces ahí se remite entonces este esquema tiene el equipo dentro de la unidad de salud de la familia para poder atender eso en la comunidad esto sería el esquema para depresión así mismo después tenemos para la ansiedad ahí tenemos por ejemplo los medicamentos para ansiedad y para los distintos trastornos acá entonces para los que se usa acá están los trastornos en siglas y acá abajo están desarrollados ¿verdad? FS fobia social TP trastorno de pánico TAG trastorno de ansiedad generalizada TOC trastorno obsesivo compulsivo TEPT trastorno de estrés postraumático ¿sí? entonces ahí también un pequeño resumen esto sería también para el médico y ahí viene el protocolo de atención a personas con trastornos de ansiedad la misma cosa desde la evaluación midiendo un poco la evolución si es que no evoluciona entonces se vuelve a cambiar el medicamento se trabaja un poco más la parte educativa si es que no hay una buena adherencia adherencia quiere decir cumplimiento si el paciente no cumple entonces hay que trabajar otra vez con el paciente hay que trabajar con la familia hay que hacer todo un trabajo de apoyo porque muchas veces el principal inconveniente es que el paciente cree que va a mejorar sin tomar su medicamento o de repente puede tener pensamiento que se le está envenenando y deja tomar su pastilla entonces eso puede ser un problema grave y puede ser una un obstáculo para el mejoramiento todo eso se va trabajando aquí luego vendría el manejo clínico de personas con trastorno psicótico agudo y acá hace un poco la diferencia entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia que son los dos más comunes todo lo que se tiene que medir o se tiene que observar en la anamnesis y ahí habla ya del trastorno bipolar y aquí viene un flugograma para poder identificar qué tipo de trastorno es el que se está viendo si es bipolar si es un trastorno por esquizofrenia ¿sí? entonces un flugograma para poder hacer ese diagnóstico diferencial ahí tenemos el plan de manejo la contención química ahí vemos los medicamentos que se utilizan cada cuántas horas se ponen etcétera luego tenemos las precauciones que se tienen que tomar al usar esos medicamentos sabemos que la mayoría de estos medicamentos tienen muchos efectos colaterales entonces por eso también tiene eso ahí cuando hablamos de trastorno bipolar por ejemplo el el litio es uno de los químicos que se utilizan y por supuesto también eso tiene muchos efectos secundarios por eso es que se realizan algunos exámenes para medir el litio en sangre para evitar la intoxicación por el litio ¿verdad? ahí están los controles de sangre y todo lo que se tiene que hacer con cada uno de los medicamentos y aquí tenemos el flugograma de atención a personas con trastorno bipolar entonces ¿qué se hace si estamos ante un episodio depresivo o qué se hace si estamos ante un episodio maníaco o si lo que identificamos en realidad es un episodio de depresión severa o complicada la misma cada uno de ellos cómo se hace el límite de tiempo se hace un control cada ocho semanas luego de establecer el tratamiento ahí se vuelve a hacer una evaluación se ve si hay mejoría o no si no hay mejoría se vuelve a hacer todo el proceso y si no ya se hace también una interconsulta a un especialista bueno esto que está acá yo quería mostrarles como una justamente como un material alternativo a lo que es justamente la la internación dentro de lo que es el hospital psiquiátrico para que veamos la la manera cómo se enfoca cuáles son las estrategias que existen a nivel país por más que son estrategias que quizás no son suficientemente sostenidas por las políticas públicas tenemos que conocer que existen para poder saber cómo vamos a trabajar en la comunidad también me gustaría tener comentarios y preguntas aparte de ustedes porque si no si acá no tienen preguntas y que quiere decir que ustedes están y no están ni leyendo lo que yo les estoy poniendo claro que leemos profe súper interesante para que ustedes puedan hablar también completando lo que decía saber qué es con qué huellas haramos y también con qué no contamos o sea sirve para ambas cosas porque a veces decir que en papel fue todo muy muy lindo verdad pero en la práctica y es súper útil conocer esto que no se está yo por ejemplo si bien me recibí hace mucho no sabía de esto de las de los lugares sustitutos y eso sí siempre se aprende algo así que no súper interesante profe buenísimo y cuando cuando hagamos ese por ejemplo si por ahí con los compañeros y ustedes deciden por ejemplo lo de limpio de paso podemos conocer acá la comunidad de Remanso que es nuestro centro de escucha que con mucho gusto les vamos a compartir lo que humildemente estamos aprendiendo a hacer con la comunidad buenísimo podemos conversar para hacer un tour acá cerquita y ver un poquitito como que eran los compas y muy bien los demás que tienen para decir hay cosas que ya conocían o no que pueden decir para mí bueno no sé si se me escucha bien porque creo que estoy teniendo problemas con la conexión por eso me desconecté me conecté varias veces no sé si me escuchan super bien se te escucha ahora nada profe yo quería decir nomás que todo esto que nos comentaste hoy yo no tenía idea hice mi pasantía en el 2016 en el hospital psiquiátrico y justamente me hacía varias preguntas referente a cómo o sea cuál era el planteamiento a nivel nacional verdad para situaciones similares a la que estuviste mencionando por ejemplo personas que ya que ya terminaron su tratamiento pero no tienen a dónde ir o sea justamente en el 2016 nosotros teníamos que tomar un paciente para hacer una anamnesis y recuerdo que la persona con la que yo estuve trabajando tenía esa situación verdad ella era una paciente que ya estaba en el neuro por estar básicamente verdad si de cierta forma ella seguía un tratamiento farmacológico verdad pero no tenía familia no tenía un lugar a dónde irse entonces cómo más o menos se tomaba eso inclusive ella estaba embarazada cuando yo hice cuando yo estuve trabajando con ella y bueno había nacido el bebé y el bebé o sea ella no sabía qué se iba a hacer con el bebé y ese tipo de cosas que son así súper súper chocantes e impactantes verdad que de repente no yo no sabía cómo estaban pensadas verdad y es súper interesante aunque lastimosamente no está aplicada de manera a ver integral si integral es súper interesante que por lo menos por así decirlo exista un plan que se esté trabajando entre comillas exacto también quería mostrarles disculpen este merendando pero tengo mucho apetito y no quiero cortar la plaza no sé si por ahí le molesta alguien me avisa y no como igualmente quería mostrarles esta esta documentación de un directorio que se llegó a desarrollar a nivel de los servicios de salud que creo que es importante que ustedes también conozcan por lo siguiente ¿dónde abrí? aquí este directorio vendría a ser como una síntesis y por eso yo les había hablado primero de las regiones sanitarias para que ustedes se ubiquen de qué nivel estamos hablando nivel de atención nivel local nivel regional nivel nacional nivel local unidad de salud de la familia puesto de salud centro de salud nivel regional hospitales regionales y nivel nacional el único hospital que nosotros tenemos como referencia a nivel nacional para los casos psiquiátricos es el hospital psiquiátrico entonces este directorio lo que hace justamente es recopilar todos esos datos a nivel del país la última edición fue del 2015 y la que estuvo al frente de este trabajo y me encantaría decir eso y mencionar por ahí ustedes llegaron a conocer a la profesora Ana Frachi ella fue la coordinadora de este proyecto yo le conocí era mi compañera en el proyecto AMAR hasta ahora no puedo estoy en duelo todavía yo trabajé muchísimo con ella también y le aprendí a conocer como profesional y como humana justamente trabajando con ella en esta área yo estaba en APS y ella estaba desde la dirección de salud mental justamente también en emergencias médicas ella ayudó mucho a muchos profesionales la verdad se siente mucho su ausencia totalmente totalmente así es bueno entonces esto un poco es viendo ustedes se dan cuenta que acá tenemos región por región región 1 y adentro los hospitales primero hospital y este viene al revés primero los hospitales regionales después los hospitales distritales y después las unidades de salud de la familia para que podamos contextualizar por eso que yo primero les expliqué la lógica de la distribución del ministerio para entender de dónde estamos hablando entonces por ejemplo esto también está distribuido por color si ustedes quieren ver de qué se trata aquí tienen los colores siempre que este color ¿cómo se llama este color? este es un color medio como este que se le pone a la pizza aceituna aceituna gracias color de aceituna estamos hablando de una región sanitaria este color más violáceo hospital regional más clarito hospital distrital ¿dónde vamos a ver esto? ahí tenemos unidades de salud de la familia centros días y hogares por eso les estuve mostrando primero eso para poder situarnos entonces por ejemplo si vamos a mirar acá la primera región sanitaria que es Concepción ahí vemos tenemos entonces el hospital regional y ahí tenemos el staff de profesionales con que cuenta en el área de salud mental ¿sí? muchos de estos profesionales se movieron no estaban se cambiaron lo que sea pero por lo menos como ustedes dicen tener estamos teniendo una fotografía de hace cinco años por lo menos para conocer y el área que atiende cada uno de los profesionales acá tenemos su formación si es psicólogo pediatra psiquiatra clínico y tenemos también la población que atiende y ahí empezamos con los distritos por ejemplo el distrito de Concepción que es la capital tiene toda esta cantidad de unidad de salud de la familia imagínense anteriormente solo era el hospital distrital ahora dentro de estos barrios de Concepción hay una unidad de salud de la familia con un equipo capacitado en atención de urgencias psiquiátricas en la comunidad que lo que hace es evitar que se produzca ese desarraigo de los pacientes y todas esas consecuencias que es la que nosotros hablamos por eso es que es muy importante y podemos decir que el equipo de la unidad de salud de la familia es el brazo ejecutor de la política de salud mental dentro de la comunidad fijémonos como dentro de cada barrio jugado campo kilómetro 12 paso horqueta paso barreto de la ciudad de Concepción están ubicadas unidades de salud de la familia luego pasamos a otro distrito siempre dentro del departamento de Concepción ahí tenemos el color que identifica al hospital distrital y ahí vemos que por ejemplo en ese entonces el hospital distrital solamente tenía una psicóloga que atendía a toda la población de niños adolescentes y adultos luego viene el distrito de Orqueta y las unidades de salud de la familia que están instaladas dentro de la ciudad de Orqueta generalmente en barrios o compañías compañías se le dice a las poblaciones pequeñitas que están pegadas a los distritos que no tienen un municipio formado entonces dependen de la ciudad entonces en algunos casos acá hay compañías y en algunos casos hay o están instaladas dentro de unas de los barrios periféricos luego tenemos otro distrito en este caso en el distrito de Belén una sola unidad de salud de la familia porque en algunos casos hay más unidades y porque hay menos unidades porque en algunos casos los distritos son muy grandes y ustedes van a ver que cuanto más grandes son los distritos hay más unidades de salud de la familia porque se distribuyen por cantidad de población dijimos entre 3.500 a 7.000 personas ahí vemos el distrito de Azoteud por ejemplo tiene 3 unidades de salud Loreto que es otro distrito tiene 4 unidades de salud entonces ¿por qué yo les muestro las unidades de salud de la familia? porque aquí se realiza o en teoría se debería de realizar la atención de urgencia psiquiátrica en los trastornos mentales del protocolo que yo les estuve mostrando ahí vemos todos los otros distritos y así vamos a irnos por región sanitaria ahí tenemos San Pedro la misma cosa el hospital regional el distrito de San Pedro con su unidad de salud de la familia ahí tenemos el hospital general de San Pedro en el distrito Santa Rosa La Guaragüe las unidades de salud que están y así vamos a ir ahí están todos los otros distritos del departamento de San Pedro Antequera Itacurudí del Rosario Lima Nueva Germania San Etanislado Tacuatí Unión 25 de Diciembre todos son distritos de la segunda región sanitaria todo esto todavía es entonces ¿por qué la región sanitaria está partida en dos? porque hay demasiado muchos distritos mucha atención geográfica tercera región sanitaria cordillera la misma cosa la región está en cada Cuspe el hospital regional está en cada Cuspe ahí tenemos el staff del hospital regional y aquí tenemos el del distrito de Cuspe donde están en este caso la compañía Curra hay una unidad de salud de la familia en la compañía de Cabañas hay dos unidades de salud de la familia después está la compañía Quino Cañada y Acaronsa Acaronsa en realidad se llama esto son todas compañías de Cuspe no son barrios ahí tenemos el hospital distrital en Cuspe se encuentra en el distrito de Altos ahí tenemos el distrito de Altos con sus unidades esta es la lógica que sigue esta guía y después también ahí van a ver de todas las regiones sanitarias y me gustaría parar en algunas regiones que tienen ciertos dispositivos que otras regiones no tienen para mostrarles también entonces vamos a ver un poco por aquí Itapúa Misiones cuando yo fui a Misiones te lo voy a decir porque es algo de lo que me siento muy orgulloso estaba yo todavía como estudiante pero estaba como coordinadora del programa y cuando yo fui trasladado a Misiones pues me trasladaron por motivos de salud porque anteriormente estaba trabajando en CACUPE pero siempre viviendo en Asunción yo viajaba todos los días y solamente había la unidad de salud mental en San Ignacio nosotros abrimos una unidad de salud mental en el hospital regional una coordinación en la región sanitaria y conseguimos me acuerdo cuando eso todas estas licenciadas que están acá eran licenciadas en enfermería son licenciadas en enfermería que siguieron la carrera de psicología y lo que nosotros hicimos es reasignarle funciones con el director regional que era un tipo muy visionario entonces lo que hicimos es sin mover ningún guaraní solamente lo que hicimos es mover las funciones entonces equipamos un consultorio con psicólogos se contrató un médico psiquiatra y se armó la unidad del hospital regional y después ya con la instalación de las unidades de salud de la familia en el distrito de San Juan se complementó eso ahí tenemos el hospital distrital de San Ignacio tiene muchos más profesionales porque era el que históricamente empezó a trabajar salud mental en misiones en Santa Rosa y otro hospital distrital también en San Miguel tenemos una unidad de salud de la familia en Santa María otro y en Ayola otro entonces en misiones vamos a ver un poquito por acá en Paraguay por ejemplo hay un dispositivo que no hay en todos los hospitales que se denomina zona joven que es una que también ahora posterior a este documento comentaron en Concepción es una especie de consultorio integral para adolescentes en donde hay personal entrenado para trabajar con adolescentes médicos tetras enfermeros psicolos pero es un poco complicado porque está eso de que por ejemplo esto es en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce entonces los jóvenes no se quieren ni a consultar porque si vos te vas ahí es porque tenés algún problema mental o estás embarazada o tenés alguna infección de transmisión sexual existe todavía ese estigma muy grande y mucha gente no se va porque la enfermera que atiende ahí es la amiga de la mamá o el conocido del papá y entonces ellos no pueden irse ahí porque justamente tienen ese problema grande entonces eso todavía es una cuestión así difícil de trabajar justamente desde el estigma ¿querías decir algo Claudia? por eso no en realidad me cambié porque hace rato estaba con usted y explotó mi computadora casi se recalentó mucho me pasé al celular un lío hice pero no me perdí de mucho o sea no perdón hay cada cosa que digo me pude aprovechar la clase pero lo que no pude hacer es inscribir mi asistencia y te envié ahí un pedido gracias bueno bueno ok seguimos con este con el material quería mostrarles un boquitito más para acá ya hacia lo que es el departamento central los otros dispositivos que no son unidades de salud de la familia que no es el hospital pero que existen que de repente nosotros no sabemos que existen acá está undécima región sanitaria la característica particular que les decía la región sanitaria no está en la capital porque debería de estar en Aregua si es por esa lógica pero está en Fernando de la Mora por una cuestión de cercanía de accesibilidad ahí tenemos el hospital uno de los hospitales distritales está en Lambaré un centro de salud en el barrio Santo Domingo las unidades de salud de las familias instaladas en el distrito de Lambaré el hospital material infantil de Villa Liza con su siempre con el con el staff de profesionales del área de salud mental con su unidad de salud de la familia un hospital distrital de Yenbú con su unidad de salud de la familia centro de salud de Upané creo que ahora ya es también hospital distrital de Upané no estoy seguro Guarambaré creo que ya es también hospital distrital Villeta hospital distrital con sus unidades y el hospital regional de Luque el hospital regional de Luque si obedece esta lógica no debería estar ahí debería estar el hospital regional en Arehuá pero como Luque es una ciudad que está mucho más equidistante para todos los distritos que conforman el departamento central y también de los departamentos que rodean el departamento central entonces se construyó un hospital regional en Luque hay también otro hospital regional en San Lorenzo es por eso que les decía no siempre los hospitales regionales están en las cabeceras departamentales pero casi siempre sí ahí vemos que tiene un buen staff una buena cantidad de psicólogos y una psiquiatra ese hospital regional de Luque ahí tenemos el policlínico municipal de la ciudad de Luque unidad de salud de la familia instalada en Luque hospital materno infantil de Fernando de la Mora centro de atención de especialidades también de Fernando de la Mora unidad de salud de la familia de Fernando de la Mora hospital regional San Lorenzo de lo que ya les hablé miren un poco el staff de profesionales del área de salud mental enorme en San Lorenzo psicólogo psiquiatra hogar adolescente esto es en el hospital regional de San Lorenzo tienen un hogar albergue para los adolescentes en situación de violencia familiar y embarazos adolescentes también acá tenemos un staff de profesionales que atiende ese lugar hospital pediátrico la Costañú seguramente escucharon hablar ya de él ¿verdad? tienen un importante una importante cantidad de profesionales unidad de salud de la familia de San Lorenzo Capiatá que tiene también un hospital materno infantil unidad de salud de la familia de Capiatá capiatá uno de los distritos más grandes del departamento central por eso tiene una de las mayores cantidades de unidad de salud de la familia Luque también tiene muchísimas unidades de salud de la familia J.B. Montosalivar hospital digital de Itá unidades de Itá y bueno así entonces después tenemos acá el hospital hospital general solamente hay dos hospitales generales en la red de servicios de salud del Paraguay es el hospital general de Itáhuá que es el famoso hospital nacional y actualmente el hospital barrio obrero el hospital barrio obrero ahora pasó de ser un hospital materno infantil a ser un hospital general después el otro hospital general vendría a ser el hospital general de IPS que está ahí en Trinidad pero no corresponde al sistema de salud del ministerio sino a un sistema prepago del seguro social ahí tenemos de Itáhuá en Itáhuá entonces está el hospital regional pero tiene también un centro de salud tiene sus unidades de salud de la familia en Itáhuá Tupacaray Aregua Mariano Roque con un hospital materno infantil acá tenemos las unidades de salud de Mariano Roque te presento Claudia por ahí seguro que conoces ¿verdad? uno en asentamiento Guadalupe otro en asentamiento La Amistad Villa Alegre y 6 de Mayo son las unidades de Mariano Roque Alonso luego estamos con limpio ahí tenemos también los profesionales hospital indígena que también están limpio con sus unidades y quiero pasar más rápido esto porque lo que les quiero mostrar justamente acá la decimotercera región sanitaria Amambay es la primera que tuvo una unidad de salud descentralizada unidad de salud mental descentralizada y estamos hablando del año 97 en el año 97 se crea la primera unidad de salud mental descentralizada y se dota de esa unidad de profesionales psicólogos psiquiatras se le entrena también a enfermeros y a médicos para poder trabajar ahí y es la primera región de hecho es la única región que hasta ahora ha construido un pabellón de internación psiquiátrica dentro del predio del hospital regional o sea ese debería ser también uno de los pilares de la descentralización de atención a la salud mental una reivindicación de los derechos de los pacientes porque un paciente con trastornos mentales tiene el mismo derecho de ser atendido en un hospital que un paciente con politraumatismo entonces esta es una de las estrategias que genera mayor resistencia entre los colegas porque los médicos no quieren atender casos psiquiátricos las enfermeras no quieren o los enfermeros no quieren atender casos psiquiátricos entonces por eso es muy difícil trabajar se hace una labor educativa pero en el momento que queman las papas al final se continúan haciendo las derivaciones a asunción que es lo que se quiere evitar esta es una unidad muy linda una experiencia muy linda iría a conocer esa unidad porque trabajan en forma conjunta también como tienen frontera seca con Ponta Poná ellos están trabajando constantemente en forma colaborativa con el servicio de salud mental también de Ponta Poná hay cosas lindas en Pedro Juan Caballero también o sea no todos son malas noticias de repente siempre escuchamos solo lo malo de Pedro Juan y justamente fíjense un poco qué enorme es el equipo de salud mental que tiene ese miren un poco cuántos cuántos profesionales dedicados a exclusivamente la atención de salud mental estamos hablando de casi 20 personas solamente dedicados a la atención de pacientes ahí tenemos la unidad de salud de la familia de Ponta Poná y los demás distritos de la 13a región sanitaria Canindeyu no sé yo me quiero ir al final ahí porque les quiero mostrar los otros dispositivos antes de terminar el día de hoy bueno acá tenemos el hospital general de Barrio Obrero ya les hablé también tiene una importante cantidad de personas que atienden la parte de salud mental en Barrio Obrero y acá tenemos las unidades de salud de la familia que se instalaron en los bañados Bañado Norte Pelo Pincho 3 de Febrero Blanco Cue todo esto Bañado Norte y Bañado Sur San Miguel Santa Ana Cateura en estos dentro de estas unidades de salud de la familia es lo que se llevó adelante esa experiencia que yo estoy queriendo compartir con ustedes que se denomina clinitaria que hoy ya no nos va el tiempo pero que vamos a cerrar con eso y a ver un poco este Barrio San Pablo Trinidad Hospitales Materno Infantil Acaba Asunción Centro de Salud y al final tenemos los dispositivos que tenemos la unidad móvil esta unidad es una son móviles que salen acá de la unidad de la dirección de salud mental con un psiquiatra psiquiatra infantil psicólogos y lo que hacen es ir a apoyar una vez al mes con un consultorio rotativo una vez al mes a ciertos distritos que están con problemas y carecen de profesionales entonces que es lo que ellos hacen anualmente tienen un calendario de presentación que acompaña algunos en ese momento las regiones que acompañaban era Cagua Su Casa Pan Misiones y San Pedro pero en la medida que esas regiones sanitarias están completando sus equipos entonces ellos se trasladan a otros distritos y a otras regiones en donde hay esa brecha de atención muy grande entonces son como seis o ocho profesionales que hacen ese trabajo de manera itinerante por si ustedes no sabían la dirección de salud mental aquí en el ministerio que está en el edificio viejo de lo que era antes primeros auxilios detrás mismo del ministerio en el segundo piso es un dispositivo bastante especial siempre lo que hay de salud mental es especial porque es híbrido por un lado es normativo administrativo pero por otro lado también ahí se dan servicios o sea hay también hay consultorios ahí también se hacen estos certificados de salud mental para mi gusto muy cuestionable estos certificados se pide por ejemplo para los que van a pedir la residencia permanente se pide certificado de salud mental para las personas que van a pedir importación de armas o de repente en los juicios donde hay una donde se está peleando por la patria potestad de los niños por ejemplo entonces se usa esta figura de certificado de salud mental es como decirle sí señor no está loco José Miguel no está loco esa onda del certificado pero bueno tenemos ahí el digamos el servicio acá están los requisitos esto se hace acá en el nivel central en el departamento certificado de salud mental ahí tenemos la gente que trabaja y después tenemos los servicios especializados del hospital psiquiátrico dijimos que era el único hospital de referencia a nivel nacional ahí tenemos las actividades que realiza al lado del hospital psiquiátrico tenemos el centro de adicciones que tiene una unidad de desintoxicación programada que puede contener hasta 20 pacientes internados de forma simultánea si bien es cierto acá se supone que la concurrencia de manera ¿cómo se dice esto? voluntaria algunas veces hay jueces que ordenan que personas se internen ahí para esta desintoxicación creo que es un proceso que dura casi un mes y posteriormente de eso tienen que salir de ahí no es que pueden estar no es un hogar sino simplemente para hacer la desintoxicación como dice su nombre y las urgencias que están relacionadas a esa intoxicación servicio de atención a víctimas de violencia intrafamiliar esto tenemos en el centro de emergencias médicas acá en emergencias médicas un poco centro de atención a la juventud esto tenemos acá en Asunción un centro que presta servicio en el área de salud mental para jóvenes se hacen actividades de rehabilitación se trabaja un poco de arte-terapia talleres de artes plásticas etcétera ahí tiene esto en barrio Villa Morra un poquito más chochi ya después tenemos los centros días ¿verdad? el centro de rehabilitación centro día el que está justamente en lo que había comentado Claudia este centro se llama el puente ¿verdad? que está en el en el predio del hospital pero que corresponde a voluntarios menonitas este es otro centro día que se llama vivir jugando que funciona dentro del predio del centro de salud número 3 allá sobre Colón y Humaitá en el fondo está ese centro día con parquecito con audiólogos psicólogos también que trabajan ahí ese es el único centro de referencia para que sepan lo más es a nivel nacional para el tratamiento de autismo no hay otro otro servicio en la red del ministerio de salud que trabaja con personas con autismo ahí tenemos el puente con sus profesionales Fundación Luz y Vida este es otro centro de arte que funcionaba funciona con la cátedra de psiquiatría antes estaba en Asunción y cuando se se mudó el hospital de clínicas a San Lorenzo también ellos se mudaron a San Lorenzo C.A.T. Centro Artería también trabaja la parte de expresión corporal teatro y música y danza y a ver un poco este es otro centro día refugio para el alma actividades de rehabilitación para el desarrollo personal se trabaja autoestima esto está entonces en Yaguaro si es un centro que existe en Yaguaro después centros perdón grupos de autoayuda este es un grupo que se encuentra en el hospital de Lambaré para personas con problemas de pánico crisis angustia depresión entre otros grupo de autoayuda para personas con trastorno bipolar eso también acá en la ciudad de Asunción y grupo de psicoeducación y ayuda a personas con trastornos bipolar y trastornos de pánico esto es en altos y bueno eso un poco es un paneo general yo me quedo con la deuda tengo demasiado material y no sé cuál mostrarles de repente porque yo me entusiasmo por eso no quería perder mucho tiempo con la guía porque no somos clínicos no necesitamos conocer en profundidad y yo les voy a entregar esto para que ustedes miren lean y sepan también que existe lo importante es saber que tenemos herramientas y después vamos viendo cómo utilizamos esas herramientas o de repente orientarle a nuestros colegas también que a lo mejor no tienen conocimiento de que estas herramientas sí existen de que sí se puede trabajar en la comunidad de que sí se puede lo que vos decías también Claudia referenciar poder estudiar porque hay cosas que Paraguay tiene y nosotros no conocemos las herramientas que tenemos y siempre nos estamos fijando en protocolos de otros países y creo que es muy importante recuperar el trabajo que ya se hizo para poder construir sobre eso y no estar empezando todo el tiempo de cero entonces para culminar el día de hoy yo voy a poner dentro de la plataforma una entrega una tarea que va a ser el examen les voy a dar una semana de tiempo para hacer un pequeño ensayo de un artículo que les voy a poner y van a tener ahí toda la rúbrica de la actividad cuánto se les va a puntuar etcétera etcétera es un un artículo hermoso que habla desde esa denuncia de Paraguay que yo les había hablado allá por los 90 y algo hasta más o menos la instauración de las unidades de salud de la familia entonces para ir viendo qué existe qué falta y todo eso y yo les voy a ir poniendo preguntas disparadoras para que ustedes puedan hacer ese ensayo a mí lo que me interesa es la opinión fundamentada de ustedes y va a haber una rúbrica donde les va a explicar bien qué se va a puntuar en cada uno de los criterios esa es la rúbrica entonces no se asusten solamente para que yo tenga acá un pretexto para ponerle un 5 absoluto porque yo sé que si escriben cómo opinan acá ya estoy completamente tranquilo de eso pero necesito que entreguen para que yo pueda pasar también la nota necesito cargar la nota entonces de hoy hasta el otro miércoles van a tener el tiempo para entregar esto en realidad debería ser en el horario de clase pero yo les voy a dar una semana para que se sienten tranquilos y puedan estar haciendo de manera digamos tranquilito y en la próxima y en la próxima clase entonces comentamos algunas cuestiones que quieran de este un artículo cortito creo que tiene 5 ni 5 páginas no tiene ahí está la conclusión es cortito bien conciso y les va a dar otra vez una lectura un paneo general de lo que hoy estuvimos hablando para poder discutir después porque después tenemos que entrar a modelos teóricos de la psicología comunitaria entonces ahí vamos a mirar dónde podríamos ubicar esos modelos teóricos en qué tipo de dispositivos por eso de repente me parecía por más que esto no es tanto psicología comunitaria pero sí creo que tenemos que contextualizar nuestra actividad y ver con qué dispositivos contamos en la comunidad en las comunidades pequeñas en las comunidades más grandes cómo está organizado el sistema de salud para ir viendo con quién vamos a ir generando esos enlaces y trabajando con la comunidad ahora sí el micrófono abierto así como una galletita mientras perfecto profe yo particularmente no estaba muy no estaba al tanto de toda la información que acabas de dar hoy y vamos a decirle que en todo caso dicha esa denuncia que habías mencionado fue algo productivo y algo bueno en este caso para la comunidad sí fue así porque si no era por eso íbamos a continuar quién sabe cuánto tiempo anteriormente lo que se hacía era comprarle colchón a los internos ponerle los barrotes más lindos pintar o sea hermosear una jaula porque lo que es el manicomio en la construcción del manicomio existe la idea justamente es decirle leemos a Foucault el manicomio y la cárcel hace lo mismo ¿verdad? esconder de nuestra vista lo que no queremos ver ¿qué no queremos ver? gente violenta gente diferente y gente con problemas entonces le sacamos de nuestra vista y ya solucionamos el problema ¿verdad? entonces justamente lastimosamente esa misma lógica de encierro tiene el manicomio uno no es que se va al neuropsiquiátrico y entra cuando quiere y sale cuando quiere a no ser que que ya seas un paciente de los que están de alta ¿verdad? pero el modelo en sí sí implica un encierro implica un tratamiento compulsivo en donde yo me atrevo y esto lo digo personalmente me atrevo a decir no creo que exista una como un consentimiento informado de los involucrados para proceder al tratamiento o sea se le trata a la persona y listo entonces eso es una cosa muy debatible yo creo que tenemos que mirar un poco esa película de la que le estoy hablando y contextualizar un poco en Paraguay qué cosas podríamos hacer eso a lo mejor puede ser el examen final ¿verdad? hacer como una ver la película y pensar cómo eso se puede aplicar a nivel de salud mental de nuestra realidad paraguaya me gustaría poder hacer eso porque tengo que conseguir primero la película se llama por ahí si ustedes me ayudan a conseguir se llama Érase una vez una ciudad de los locos así 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 larga como chorizo es el nombre Érase una vez una ciudad de los locos y habla de de la historia es una película biográfica del doctor Franco Basaglia que fue el que propició justamente el cierre de los manicomios en Italia y ese modelo fue el que después se tomó como un ejemplo la Organización Mundial de la Salud tomó como un ejemplo de evolución de los servicios de salud mental a nivel de todo el mundo y el que quiere ya mirar cómo funciona un servicio comunitario va hasta hoy en día reciben becarios para ir a conocer la metodología de trabajo en donde sí hay un involucramiento no solamente del Ministerio de Salud también de las industrias de las instituciones a todos los autores de la comunidad en torno a la rehabilitación y a la generación de espacios porque el problema que nosotros tenemos es justamente el estigma imagínense una persona que fue internada en el neuro ¿dónde va a conseguir trabajo? ¿quién le va a querer contratar? si a un loco peligroso porque esa es la construcción social que nosotros tenemos de la locura que los trastornos mentales no se curan luego que todas las personas con trastornos mentales son potencialmente peligrosos para su vida y para la vida de los demás cosas así que todo el tiempo están siendo alimentados por películas de terror ¿verdad? y por la propia prensa marilista entonces ese es un estigma muy importante que hay que trabajar que yo creo que es un compromiso de parte de todos los que trabajamos en promoción de salud hay que romper esos esos prejuicios porque si no es muy difícil ¿de qué rehabilitación vamos a hablar si a una persona no le damos el trabajo? ¿de qué va a vivir por ejemplo una persona cuando salga de ahí? esa es justamente yo recuerdo que había de las 10 personas que estaban en el hogar de San Ignacio 4 personas eran las que podían salir las que no tenían ningún estigma físico que hablaban bien y podían salir y hacían changuitas con los vecinos se les contrataba para arreglar el jardín para limpiar la vereda pero a los otros no estaban los viejitos los que tienen más achaques los que tienen problemas de hablar o de moverse ya por los efectos secundarios de la medicación no tienen una alternativa más que quedarse a vivir hay como un vegetal pero no tienen esa oportunidad de integrarse a la comunidad porque la comunidad no está sensibilizada para generarle un espacio de participación ese es un problema esa es un área imagínense si a nivel de participación ciudadana luego estamos muy incipiente en general que será con pacientes que tienen el estigma de algún trastorno psiquiátrico ¿verdad? entonces es mucho más difícil trabajar eso en la comunidad bueno entonces les voy a estar poniendo el ahora me quedo yo a ponerles el trabajito van a tener una semana de tiempo pero acá no mantienen nosotros eso porque en realidad tendría que ser todo